¿Saben ustedes quiénes son los Nini, la generación Nini, aquellos adolescentes y jóvenes llamados así Nini? ¿Saben de qué se trata? Bueno, hoy lo van a saber. Estará con nosotros en breves instantes la doctora Patricia Aguirre. Ella es psicóloga y terapeuta familiar sistémica con quien desarrollaremos este tema hoy. ¿Quiénes son los jóvenes Nini, los adolescentes y jóvenes Nini? Están entre los 14 y los 29 años de edad y hay algunas razones para que no les guste ni estudiar ni trabajar. De allí viene la expresión Nini. Le doy la cordial bienvenida en este momento a la doctora Patricia Aguirre. Hola, Patti. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gisela, por haberme invitado otra vez. Yo feliz de poder colaborar con el programa tuyo. Todas las veces que necesite. Muchísimas gracias. Es en la medida en que podamos servir a las personas que nos escuchan. De eso se trata y te agradezco mucho siempre tu participación y tu apertura, Patti. Acabo de decir yo que los Nini son estos jóvenes que pueden estar entre 14 y 29 años y que ni estudian ni trabajan. ¿Cómo así? No les gusta ni estudiar ni trabajar o no quieren ni estudiar ni trabajar. ¿De dónde surge esta generación llamada así Nini? Tenemos que remitirnos a la etapa evolutiva que les corresponde. Si es que estamos hablando desde los 15 años hasta los 30 casi, estamos entrando dentro de dos etapas de desarrollo. La una es la de adolescencia versus confusión de papeles, en donde efectivamente las personas hacen toda una acumulación de los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de los años anteriores y de las etapas que tienen que ir cumpliendo para poder desarrollar una identidad del yo. Si es que esto efectivamente no se ha podido dar, entonces sí entramos en que la etapa de jóvenes vamos a tener un problema en función de la intimidad y del aislamiento. Y que va a ser el aislamiento lo que va a mandar más que el desarrollo dentro de la propia intimidad, que es la forma en que las personas podemos establecer los vínculos y las relaciones. Dentro de esto no podemos descartar tampoco el tema de que existan padres tóxicos, que serían padres que no permiten que se llegue a este nivel de desarrollo autonómico. La autonomía es el poder ponerse reglas a uno mismo, eso es lo que en griego en realidad quiere decir autonomía. Y se quedan en lo que se llama una heteromanía, que es cuando las reglas vienen dadas desde afuera, sin una consulta y sin un previo aviso. Entonces muchas de estas personas que se quedan dentro con este estancamiento en estas etapas, muy probablemente estos padres, también al ser padres tóxicos, se quedan en esta posibilidad de dar órdenes y esperar que las otras personas cumplan. Entonces claro, este joven adulto no puede salir al mundo porque no tiene un proceso de autonómico en el que él puede ser su propia ley y su propio orden. Eso quiere decir entonces que de acuerdo a esto que mencionas, como padres tóxicos, estos papás han impedido un desarrollo adecuado que les haga a estos chicos aproximarse al mundo y salir desarrollando una autonomía. Aproximarse a la autonomía, descrita autonomía como esta posibilidad de poder tener propias leyes, o sea que uno mismo es su propia ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este joven de 20 años, de 18 años, no logran desarrollar su vocación porque el pedido familiar es que tienen que ser otra cosa. No logran desarrollar relaciones afectivas porque el pedido familiar es que hay peligro fuera de este entorno familiar y que cualquier persona con la cual ellos se relacionen va a ser una amenaza, ¿no es cierto? Y por supuesto tampoco pueden establecer relaciones de compromiso. La identidad propia entra dentro de una relación de conflicto en ese momento. Ok, fíjense ustedes lo que nos está diciendo la doctora Patricia Aguirre. No logran estos jóvenes desarrollar una vocación propia, pero tampoco logran desarrollar relaciones afectivas y compromiso dentro de esas relaciones. ¿Por qué? Porque la autonomía no existe. Están tratando de alguna manera de complacer o de acatar lo que los padres han pedido, ¿no es cierto? Claro, lo que estos papás no han permitido que se desarrollen. Y para esto justamente tenemos que ver el hecho de que si es que nosotros tenemos personas que logran establecer una identidad desde un yo fuerte, desde una personalidad, ¿no es cierto? Vamos a tener personas que van a tener confianza, que van a tener autonomía, que van a tener industriosidad y que de hecho van a tener identidad. Pati, dijiste algo bien importante. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo tan importante? Lo tan importante era que hablaste de cómo la autonomía de estos jóvenes se veía impedida. Y estaba pensando si es que no llegaron a una etapa de adolescencia y el paso de la adolescencia a la juventud logrando ser autónomos. ¿Qué es lo que hicieron estos padres de forma inadecuada? ¿Cómo lograron que estos muchachos no tuvieran esa autonomía? A ver, allí vamos a tener que referirnos a las primeras etapas de desarrollo, en la etapa primero de confianza versus desconfianza, en la cual al niño se le fomenta la desconfianza, porque no es atendido, no es visto, no es cuidado. Después tenemos un proceso en el cual la iniciativa del niño no ha sido tomada en cuenta, entonces se le crea un sentimiento de culpa. Y por supuesto ya después va a llegar a la, haciéndolo así un poco rápido, ¿no? Sí. Y después el proceso autonómico del niño chiquito que tiene que investigar, también ha sido limitado por el tema de, en muchas ocasiones, por algo tan simple como el orden en la casa, ¿no es cierto? El niño juega, arma sus cosas, de acuerdo a la lectura del adulto ya tiene el orden y es lo que manda, allí estamos hablando no de una autonomía, sino justamente del hecho de un proceso heteronómico en donde es la ley la única que manda. Entonces llega el papá y le dice, ¿me recoges este mismo momento los juguetes? Porque ya en este rato es hora de dormir. Pero el juego no se ha terminado. Por lo tanto, toda la autonomía, toda la industriosidad de ese niño no se ha podido dar. Cuando nosotros vamos cortando todo esto… Y esto es súper importante para los padres. Tienes que ordenar y tienes que hacerlo. ¿Por qué es tan obsesivo los padres con esto? No, es… A ver, yo lo que he llegado a descubrir es que los llevan a ser así tan heteronómicos desde la perspectiva… Porque ellos deciden que es la única forma en que ellos pueden ejercer el poder en la casa y que el poder no puede ser rotativo, o sea, que no puede estar en los diferentes miembros de la familia. Encuentro también un monto importante de miedo, ¿no?, de que las cosas puedan salirse de control. Por lo tanto, estamos hablando de personas controladoras y después de estas etapas que yo mencionaba, hablamos también ya de lo significativo que puede ser la identidad en el adolescente. Pero cuando el adolescente empieza a tener su identidad, los padres entran en una lucha de poder con él y en una dificultad propia de ayudarlos a poder establecer toda esta recapitulación de vida para poder tener una identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a un joven adulto que no puede hacer nada de esto, no puede investigar, no puede tener autonomía, no puede tener identidad y, por supuesto, este chico no está en capacidad de salir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No sale de la casa porque yo no sé si voy a poder o si salen, salen con grandes temores. Entonces, es preferible quedarme en mi casa y después crear, inclusive, cualquier proceso adictivo, como puede ser el tema de redes sociales, de juegos electrónicos dentro de la casa. Muchísimo ahora eso. Claro, entonces, no salgo de allí, de allí es que sale este síndrome de hikikomori, que como hemos comentado también, que es el autoencierro. Y el autoencierro hace precisamente porque las personas no tienen mecanismos de adaptación. Y es el relacionamiento únicamente a través del internet con personas que muchas veces ni siquiera conocen, pero no salen de casa. No las veo, no las toco, entonces no hay relación. Lo que hay es comunicación, pero relación no tengo. Muy bien, ahora, tengo acá correos electrónicos que nos han llegado a la dirección adancineva arroba sonorama punto com punto EC y también a gisela arroba gisela echeverría punto com. Y me dicen lo siguiente, Patty, me dice, Gisela, muchas gracias por su programa. Me dice, en este momento estoy enfrentando una situación desesperada que durante años la hemos sufrido, sobre todo mi esposa y yo. El hecho es que mi hijo de 23 años entró a la universidad la primera vez, fue su inmadurez, luego dijo que no le gustaba la carrera, luego que estaba equivocado, luego que esta universidad no tiene un buen nivel. Y al momento, en seis años, ha aprobado solo un semestre. Él tiene un retraso de madurez mental, dice, trata de culparme de sus errores, no se esfuerza, es adicto a la tecnología y a la parranda. No se mide en el alcohol, no sabemos qué hacer, porque no es hábil para nada, ni emprendedor ni trabajador. Mi esposa llora todo el tiempo, no dormimos en las noches y no encontramos solución. Recurro a su ayuda, dice, como una medida desesperada, ya que ya lo he intentado con psiquiatras y terapeutas sin éxito. Nos engaña a todos, incluso a ellos. Él trató de estudiar en Quito, pero vivimos en Ambato. Le agradecería si me orienta qué hacer, qué recomienda. Me recomienda un centro donde lo pueda internar o algo así, porque mi decisión es firme y voy a hacer hasta lo último por salvarle, aunque ya se ha acabado casi el dinero que he ganado. Sin embargo, lo haré todo. Gracias, un abrazo grande nos dice. A ver, muchísimas gracias. Gracias por... Sí, a Renan, que es la persona que nos escribe. A ver, Renan, yo creo que aquí nosotros tenemos, primero, tiene que haber un diagnóstico sobre esto. Y el diagnóstico es ponerle nombre a lo que tiene su hijo. Usted no tiene nombre, no tiene diagnóstico. Usted lo único que tiene son diferentes síntomas que llevan a que él continúe actuando de esa manera. La verdad es que nosotros trabajamos, hablo de nosotros desde el CEPSI, que es el centro que yo dirijo, desde un diagnóstico psicopatológico en el cual podemos tener porcentajes de los síntomas que tiene cada uno de los pacientes para poder orientar los tratamientos. Inicialmente lo que yo plantearía sin conocer todo esto, evidentemente el chico tiene un trastorno obsesivo compulsivo desde el tema de la adicción y está también adicto a las farras. A las farras, al alcohol y a los videojuegos. Y a los videojuegos. Todo esto que usted está mencionando produce una gran secreción de adrenalina. Entonces, este chico, si es que no tiene este monto de adrenalina, no va a poder funcionar. Pero se necesita un diagnóstico y eso es lo que no existe. El centro, yo creo que puede ser, si es que ustedes consideran y están orientados hacia allá, es válido desde la medida en la que se trabaje en la psicopatología, que en mi lectura sería un trastorno obsesivo compulsivo. Me atrevo a decir. Ahora, fíjate lo que Renan nos dice. Él tiene un retraso de madurez mental y trata de culparme de sus errores. Este culpar a los padres de los errores. O sea, yo pienso en términos de prevención. Más allá de que tú estás diciendo aquí algo muy clave para Renan, que es buscar ayuda de tal manera que no haya… Que haya un diagnóstico para saber qué pasa. Y saber cómo proceder, ¿no es cierto? Pero en términos de prevención, cuando un hijo le culpa al padre o a la madre de que no está haciendo nada, podría decirle, ay, es que tú no me obligaste a que yo estudiar, ay, es que tú no me hiciste no sé qué. ¿Qué es lo que un papá o una mamá tienen que hacer en ese instante? Creo que hay varios procesos que los papás no los conocemos y porque no los conocemos no los hemos podido hacer. Si es que nosotros tenemos un hijo que nos damos cuenta de que no tiene el nivel de maduración que se esperaría para la edad cronológica, para los años que ese chico tiene, entonces necesariamente va a tener que ir a un proceso de evaluación y de orientación vocacional, no desde la orientación, sino del descubrimiento de los talentos. Y realmente para eso sí existen baterías de pruebas en las cuales podemos establecer no solamente lo que él quiere, sino también para lo que es bueno, que no necesariamente es lo que él va a querer. Y nos orientamos y hacia allá nos vamos. Si es que existe esta percepción de que hay una inmadurez en él, quizás estamos hablando de un retraso intelectual. Si es que estamos hablando de un retraso mental, si estamos hablando de un retardo mental, que son dos cosas diferentes, también tienen que ser tratados desde la orientación y desde una cuantificación, o sea, números, cuánto es lo que tiene, cuánto tiene de procesión. ¿Cuál es la diferencia entre retraso y retardo mental? Ah, sí, el retardo mental es cuando las personas tienen un estancamiento en la etapa de desarrollo y no pasan. Es lo que nosotros hablamos, por ejemplo, de personas que tienen daños cerebrales, inclusive, y que por eso se produce un retardo mental. El retraso mental es cuando las personas vamos avanzando en nuestras etapas de desarrollo, pero despacito y nos quedamos. Por ejemplo, el guagua ya aprende a caminar y se queda allí y no avanza, digamos, a hablar. Después habla y se van quedando en las diferentes etapas evolutivas. Entonces, eso es el retraso. Va desarrollándose, pero más lentamente. Más lento. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos niños? Cuando hay una detección, por supuesto, es hacer una intervención y un proceso de apoyo, porque esto se ve en la parte académica especialmente. Lo que yo diría en este caso es, las luces son hacer una evaluación, tener un diagnóstico y efectivamente sobre ese diagnóstico hacer un tratamiento antes que el internamiento. Pero si el internamiento está decidido, igual, con diagnóstico. Una cosa más, Pati, que aquí me llama la atención de lo que nos dice Renan. Él dice, mi esposa llora todo el tiempo, no dormimos en las noches y no encontramos solución. ¿Qué efectos produce estos llantos, por ejemplo, de la madre en una situación así? Y este, dar la vuelta sobre lo mismo durante mucho tiempo sin tomar acciones definitivas. Yo creo que el llanto de la mamá es un llanto de depresión, por lo que hace que en la casa tengamos este rato dos personas con problemas. Probablemente la mami menos problematizada que el hijo, pero los dos están problematizados, la familia está problematizada. Va a ser más fácil si es que, sabiendo lo que el chico tiene, nosotros podemos entrar en ese momento a poder establecer un proceso de trabajo y de apoyo familiar. Porque inclusive podrían estar tomando medidas familiares que podrían no ser tan favorables para lo que se está esperando, que es la orientación y que este chico puede efectivamente entrar dentro de un proceso de acuerdo a la edad cronológica que tiene. A mí me parece siempre que cuando ya uno siente que la situación se le va de las manos, tiene que buscar ayuda. Y a mí me parece tan valioso lo que dice Renan, ¿no? A pesar de todo, dice que ya me he acabado hasta la plata que he ganado, pero voy a hacer todo lo que sea necesario por salvar a mi hijo. ¿Esta salvación del hijo es posible aunque no esté de por medio la voluntad del chico? Exactamente, claro. Porque nosotros lo que tenemos es que esta historia de que las personas solamente pueden recibir ayuda porque ellos quieren es absurda. Porque nadie que está teniendo una ganancia en una situación particular, en el alcohol, en el consumo, en la farra. Que se lo está pasando bien en este sentido. Claro, entonces esa persona no requiere de ninguna ayuda. No va a buscarla. Pero cuando van a recibir ayuda a los centros o al centro, no sé cómo trabajarán otros, lo que se hace es no trabajar sobre eso, pero tratar de encontrar otro pedido que pueda tener el paciente para enganchar al paciente y que el paciente se quede en el proceso psicoterapéutico. Ok, o sea, sí se puede aunque no haya la voluntad de la persona. Sí, pero los padres tienen la voluntad. Renan, usted tiene la voluntad, la conciencia, entonces puede hacerlo. Patti, por favor, ¿nos puedes ayudar con el número telefónico del CEPCI, del centro que tú diriges, para que puedan tomar contacto a las personas que estuvieran interesadas? Sí, el CEPCI, que es el Centro de Psicología Integral, el número de teléfono es el 2906909. Y el celular es el 0999-492681. Quiero indicar también que somos un equipo de psicólogos y que todos nuestros casos tienen supervisión de todos, de tal manera que no es un psicólogo que trabaja con el caso o ese caso es del psicólogo, sino que somos un equipo de personas que trabajamos con cada uno de los pacientes. Ahí está el número telefónico 2906909. Para las personas que estuvieran interesados y para usted específicamente, Renan, que me ha solicitado una ayuda en este sentido y una referencia, ahí la tienen. Amigas y amigos, tengo un correo electrónico más con un caso parecido. El asunto de este correo es comportamiento de un hijo mayor de edad. Durante los últimos 30 años a nivel mundial se han vivido consecuencias de crisis económicas, por ejemplo, el desempleo, la falta de capacidad para resolver las necesidades de la población en ese sentido, influyen, por supuesto, y tiene mucho que ver con la educación y con el trabajo. Cuando hablamos de los Nini, que es el tema que hemos tratado hoy y que estamos tratando hoy con la doctora Patricia Aguirre, tenemos que hablar de un fenómeno social que se da mayoritariamente en las clases medias y altas, porque, curiosamente, los chicos de estos estratos sociales que tienen asegurado el alimento, el techo, el vestido, las diversiones incluso, porque son los padres los que pagan por este estilo de vida, son los que ingresan a esta categoría, los Nini. Entonces, en este sentido, Patty, yo pregunto, ¿cómo podrían los padres prevenir, no es cierto, si estamos hablando de cómo ellos son los que financian este tipo de comportamientos? Exactamente, y aquí yo me voy a referir a algo que en algún momento lo trabajaron aquí en este programa contigo, y es lo que los padres buscan, que es un prestigio para ellos. En la medida en que yo doy a mi hijo, no doy en función de una estructura familiar, sino de mi prestigio. Llega la Navidad, voy a poner un ejemplo, llega la Navidad, yo le doy el celular al niño, el momento en que yo le doy el celular, el último modelo al niño, el niño va al colegio. Entonces, todos los niños dicen, Juanito tiene ese celular, y Juanito, y todos esos niños van a sus casas y le dicen, el papá de Juanito ya le dio ese celular. Entonces, todos esos papás también dan ese celular, último modelo, a todos los niños. No por un requerimiento, no por una necesidad, sino por una necesidad del padre, de tener prestigio frente a los otros padres, ¿te das cuenta? Entonces, en todo este juego que se da, hace que el niño se quede entrampado, y todos los pedidos, o la mayor parte de los pedidos que este niño tendrá, serán dados por la necesidad de reconocimiento que tiene el padre. Qué complicado, ¿no? Y ese es un padre tóxico. Exacto. Entonces, vemos que el padre tóxico no es el que limita y solamente el que pone orden, y el que manda, y el que ordena, y el que tiene todo el ejercicio de poder, sino también el que tiene este movimiento para poder, él, ser reconocido a través de un tercero, que en este caso es el niño. En el correo electrónico Gisela, arroba Gisela Echeverría punto com, me dicen lo siguiente, estimada Gisela, estoy muy preocupado por el comportamiento de mi hijo. Ya tiene 24 años y no quiere emprender en nada. Solo cuando sale disque a jugar, dice, y llega demasiado tarde y con aliento a licor. Eso es lo único que le motiva. Y le aconsejo que emprenda en algo que tenga que ver con su carrera que ya egresó, pero no le interesa nada. ¿Qué puedo hacer? Nos dice Franklin. Muchas gracias, Franklin, por su confianza. Ok, Franklin, muchas gracias. Primero tendríamos que ver qué pasó con la carrera de este muchacho y cuáles son… Si es algo que le gusta o no, que le apasiona o no. Claro, si es algo en lo que él podría tener habilidades. Porque de pronto no le gusta, pero tiene habilidades para poder desarrollar ese trabajo. Y quizás no las tiene. Eso por un lado. Habría que ver también cómo se dio esta elección de esta actividad. Pero lo que sí sabemos es que, dentro de los hechos que nos describe él, es que es una persona que en este momento está sin ninguna actividad gratificante para él. O sea que, cualquier cosa que tiene alrededor, incluida la misma casa, es un elemento de frustración. Por eso es lo que se va. ¿Por qué el consumo de alcohol? Si es que esta persona no tiene habilidades sociales y las habilidades sociales se desarrollan a través del consumo de alcohol, porque lo desinhibe, entonces va a seguir consumiendo alcohol. Aquí tenemos dos problemas. Uno, el hecho de que no tiene objetivos este muchacho. El segundo, el tema de la frustración. Y por último, el consumo de alcohol. Bueno, esto de la frustración es algo que se ve muchísimo en este tiempo, ¿no es cierto? Es como si estos jóvenes que han crecido rodeados de estas comodidades, facilitada la vida por los padres en el extremo, entonces el momento en que no logran algo por su propio esfuerzo, se deprimen y no logran manejar esa frustración, haciendo que tengan mucho temor de volverse a arriesgar. Y entran como en este círculo vicioso de autodescalificación también y de autodesvalorización. Entonces estaríamos hablando de que es una frustración intrapunitiva, que se lastima a sí mismo. Se castiga por lo que falló. Se castiga por lo que él no puede hacer. Por lo que él no sabe, por lo que él no puede hacer. Tenemos diferentes tipos de frustración y tenemos diferentes tipos de violencia en la frustración. Una que es extrapunitiva, que es hacia afuera, yo pego, yo grito. El otro es sintrapunitiva, que es efectivamente me hago daño a mí, no salgo, me quedo, me aíslo. Y además de esto, cuando tú dices que esta es una generación mini, yo le había puesto un nombre a esta generación, no sé si a esta generación, pero a estos chicos que tienen dificultades, obviamente no es una generación en absoluto, por suerte. No es cierto que es yo me lo merezco, no es cierto. Yo me merezco que me den, yo me merezco el cambio, aunque no haya producido yo mismo ese efecto de cambio. Pati, hay personas que suelen, por ejemplo, felicitarles a los hijos y estimularles y darles un montón de premios cuando han cumplido con los deberes, por ejemplo, cuando cumplen con las responsabilidades. ¿Esto puede propiciar esta idea de que me merezco todo, aunque no haga ningún esfuerzo, porque solo es el cumplimiento de una obligación? Al principio, el momento en que se tiene que dar un cambio de conducta en los niños, en este caso, el dar un refuerzo que se toque tangible, que es el dar un regalo, el dar un premio, es algo aceptado para que se facilite la incorporación de la conducta. Pero después eso tiene que ser cambiado por lo que se llama un refuerzo social. Y el refuerzo social es el que bien, me alegro mucho, que bueno que está esto. Y así se va incorporando la conducta hasta que después se incorpora también la obligación. Ahora, Franklin nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Él dice, yo le aconsejo que emprenda en algo que tenga que ver con su carrera, que ella egresó y no le interesa nada. ¿Qué puedo hacer? Siempre la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Y aquí creo que es una pregunta que dice, ¿cómo abordo este tema? ¿No es cierto? Yo quiero pedirte que nos digas y que demos algunas ideas de cómo se puede iniciar una conversación, porque generalmente después de los conflictos que se generan a raíz de esto, suelen romperse las vías de comunicación, ¿no es cierto? Y hay resentimiento de lado y lado. Entonces, ¿cómo poder abordarlo? Suele haber un deterioro inevitable de la relación, ¿no es cierto?, entre los padres y los hijos. Y cuando preguntan, ¿qué hago?, ¿cómo lo manejo más o menos?, me parece que sea importante decir, ¿cómo plantear esta situación?, ¿cómo aproximarte a tu hijo si sientes ya que se te ha venido… Una limitación muy grande comunicacional. Sí, como que ya tuvieras una pared en la mitad, exactamente. Sí, donde el hecho de la plasticidad que tiene que haber dentro de la comunicación y del acercamiento ya no existe. Ya no hay clara. Sí, sí hay ciertas pautas que podemos seguir. Primero es importante evaluar la situación, aclarar nuestros sentimientos y expresarles a nuestros hijos poniendo turnos para hablar. Tú hablas, no me interrumpas, yo hablo, no te voy a interrumpir, aunque quiera, porque la tendencia en estas casas es a interrumpirse. Entonces, lo primero es aclarar cuáles son mis sentimientos con respecto a lo que está pasando y después de eso el turno es cuáles son los tuyos. Después de esto, dependiendo de la edad que tengan los chicos, la pregunta es, si es que se van a mudar de casa, si se van a quedar en la casa y cuáles son las condiciones en las que ellos piensan que se van a quedar en esta casa, porque usted como dueño de casa obviamente va a tener cierto… usted tiene la posibilidad de poner esas limitaciones, ¿no? El otro tema es si es que piensa buscar trabajo, dónde, cuándo y todo con tiempos límites, ¿no es cierto? Aparte de esto, el ser firme, las normas que usted pone, hablar sobre lo que es la emancipación y la autonomía, que es importante adicionalmente a esto… La emancipación significa la salida de la casa de los padres. La salida de la casa de los padres en caso de que quieran continuar con determinado tipo de actividades y la relación, por supuesto, es una relación de adulto a adulto. Tema que es complicado, porque el momento en que los papás hablan con los hijos, hay muchas ocasiones en las que se da también en ellos este retroceso evolutivo a pensar que están con niños pequeños. Y después de eso, evitar frases como, es que sin mí, ¿qué es lo que va a pasar? Es que sin mí, tú no eres nada. Porque eso… Si no fuera porque yo te estoy diciendo que te levantes, no te levantarías. Si no fuera porque yo te hago no sé qué, no lo harías. Si no fuera porque yo te he ayudado todo este tiempo, tú no serías nada. Entonces, la deuda crece peor, no se va a ir. Entonces, y lo que estamos intentando es que esta relación simbiótica que se refiere al hecho de estar juntos, aunque sea peleados, la podamos romper para que esta persona, su hijo, no tenga miedo al compromiso estableciendo relaciones de pareja y también rompa la dependencia emocional, que es el motivo por el cual se quedan en la casa. O sea, esos son los reales motivos por los cuales las personas se quedan en la casa. Ok, ahora, si es que empiezan… si es que hay una resistencia en este sentido, tú dices mantener la firmeza y la claridad en las normas, pero esto suele ser de las cosas más complicadas y entonces el manejo emocional de los padres va a ser fundamental porque están muy resentidos. En este creo que es muy importante también que puedan expresarlo, ¿no es cierto? Pueden decir, estoy realmente molesto por la situación o estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo. Así es. Pero ya no más. Esto es una manera. O sea, y si tú te vas a quedar en la casa, esto va… si es que va a ser considerado como un hotel, por ejemplo, tú no vas a comer con nosotros porque en un hotel uno no va a comer. Entonces, determinadas normas van a tener que irse dando de acuerdo a lo que se van organizando. Es por eso que la primera propuesta que hay… o sea, lo primero que va a decir el rato que se va a sentar con su hijo es decirle, te voy a aclarar lo que yo siento y después de aclarar lo que yo siento quiero que tú me digas lo que tú sientes y entonces ya claros y un poco también liberados de todo ese malestar que tienen, entran en temas de orden práctico, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Te vas a mudar? ¿Te vas a quedar? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Hasta cuándo, dónde y cómo lo vas a hacer? El otro día me escribía una persona al correo electrónico y me decía, yo los problemas que tengo con mi marido es porque él es muy duro con mi hijo y entonces es como que siente esta angustia de sobreproteger al hijo y de impedirle, ¿no es cierto?, que salga porque lo ve tan chiquito, tan frágil, aunque tenga 24 o 25 años. Y esto de el padre dice, esto tiene que ser así y trata de poner el límite. Y en cambio la madre no lo permite. ¿Qué genera esto? El acuerdo entre los dos papás, eso, lo que va a generar esto es una gran ganancia del hijo que ni sale ni se queda, porque en realidad ni sale ni se queda, o sea, está un poco ejerciendo él el poder dentro de la casa. Otra vez el nini, pero en el campo de los padres. Claro, pero como los dos papás no están de acuerdo en la propuesta que tienen, no me extraña que suceda esto con el hijo, ¿no? Entonces él tiene absolutamente todo el poder. Pero la propuesta es esta, nos sentamos, hablamos cómo nos sentimos, nos vamos a aguantar, aunque nos moleste mucho lo que el otro nos está diciendo, porque el objetivo final es encontrar una solución. Preguntar cuándo se va a mudar o cuándo va a empezar a trabajar, cómo lo va a hacer, hablar sobre lo que es la emancipación. Por supuesto, no nos vamos a poner los padres en el plano de que nosotros somos el mayor recurso que tiene el hijo, con frases como, es que sin mí no habría sido nada, porque además eso no es cierto. No es cierto, y entonces esto lo que vamos a intentar es que nuestros hijos no tengan ni miedo al compromiso, ni tampoco puedan seguir teniendo la dependencia emocional que es lo que tienen y por lo cual se quedan. Patti, como siempre, muchísimas gracias por tus valiosos conceptos y por el aporte que haces al programa. Te agradezco mucho y te espero prontito, ¿no? Que tenemos otro tema pendiente por ahí. Muchísimas gracias y espero, bueno, pues que les haya servido todo lo que conversamos aquí. Seguro que así será. Muchísimas gracias también a ustedes, amigas y amigos oyentes, por acompañarnos como cada tarde. Mañana los espero a partir de las 15 horas con 5 nuevamente en Adán Cineba. Gracias a quienes se animan a escribirnos sus historias, a compartir con nosotros estas cosas que les preocupan y les molestan, que siempre estamos a su disposición. Gracias también a quienes permanecen en el silencio y están haciendo parte de los intereses de este programa. Un abrazo grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría.